Apreciables maestras, maestros de educación básica y reciban un cordial saludo. Somos sus amigos de CODEF, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, y el día de hoy compartiremos con ustedes la sesión número 1 del Consejo Técnico Escolar, Educación Preescolar Primaria y Secundaria para esta fase intensiva que se llevará a cabo del 23 de agosto, dando inicio en esta fecha. Muy bien, recordemos que este material es para ustedes editable, así es que lo pueden descargar en cualquier momento, se los vamos a dejar aquí en la descripción del video, en el primer comentario fijado, ahí va a estar todo el tiempo, así es que si ustedes lo quieren descargar, gustan descargarlo o compartirlo, si es práctico para ustedes, adelante. Muchísimas gracias a todos por suscribirse a nuestros canales colaborativos. Bien, vamos a dar inicio con esta sesión número 1 y hablaremos sobre lo que es el programa escolar de mejora continua, un instrumento para la acción. Recordemos que el día de ayer compartí con ustedes un video con respecto a lo que es el programa escolar de mejora continua. Ok, cuáles son las características, cuáles son los objetivos, las metas, las acciones, quiénes son los responsables. Son elementos primordiales que debe contener en todo momento nuestro programa escolar de mejora continua. Apreciables maestras y maestros. Muy bien, ahora vamos con la introducción. Solamente comparto esto, es un resumen prácticamente de la sesión número 1. Vienen todas las actividades, únicamente lo que ustedes tienen que hacer es descargarlo. Ok, qué es lo que vamos a realizar y qué información viene en esta sesión número 1. Bueno, vamos a realizar un ajuste al programa escolar de mejora continua, así como también textualmente menciona las capacidades docentes para la enseñanza y evaluación desarrolladas en el trabajo a distancia y las habilidades para el aprendizaje adquiridas por las alumnas y los alumnos. Así es que hay que considerarlo. Recuerden que es a través del diagnóstico inicial que vamos a realizar para este inicio del ciclo escolar. Muy importante, la corresponsabilidad, el papel de las familias es y seguirá siendo fundamental para dar continuidad a la trayectoria escolar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y ahora también mencionan adultos. Muy bien, iniciar el diagnóstico integral de la escuela a fin de identificar los retos para atender. Eso es muy importante considerarlo. Es el ejercicio de una autoavaluación que la escuela realiza en todo momento donde se mira a sí misma haciendo un examen de la situación y de los problemas que se encuentran actualmente. Consideramos muchos elementos. La infraestructura, ustedes ya lo considerarán en el programa escolar de mejora continua. Son ocho elementos importantes a considerar y que son la base para darle seguimiento a nuestras actividades que cada ciclo escolar llevamos a cabo. Muy bien, ¿cuáles son los propósitos y los materiales y los productos para esta sesión? Textualmente, el propósito de esta sesión es que el colectivo docente reflexione sobre la importancia del diagnóstico integral de la escuela y planeé cómo empezar a realizarlo hasta culminarlo antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2021-2022. Los materiales igualmente se los vamos a dejar en la descripción del video si alguien no los tiene ahí o si se le facilita descargarlos a través de este video. Muchísimas gracias. Se lo vamos a dejar también en la descripción del video para que ustedes puedan obtenerlo. Compartiremos una ficha descriptiva, así como también quiero informarles que compartiremos una unidad didáctica de ejemplo nada más, solo es un ejemplo en nuestro siguiente video, lo cual será muy importante para dar inicio con nuestras actividades. También es importante considerar los resultados de aprendizaje obtenidos por la escuela cuando se finalizó el ciclo escalar 2020-2021 y un video de UNICEF más 31 que dice querido diario. Entonces aquí viene el link para que ustedes lo puedan obtener. Bien, los productos para esta sesión son los siguientes. Tabla de cada uno de los ámbitos del diagnóstico integral de la escuela que presenta las fuentes de información necesarias para conocer la situación en la que se encuentra. Y también el segundo producto será la descripción general de la situación de la escuela. Esto lo realizaremos en colectivo, como ustedes ya han mencionado. Aún así, la próxima semana, el día 23, daremos inicio a los consejos técnicos escolares de forma presencial, así no lo han manejado nuestras autoridades educativas y aún en semáforo rojo. Tan solo en la ciudad de Puebla estamos en semáforo rojo y aún así consideramos iniciar el consejo técnico escolar. Actividades para trabajar en plenaria. Primero, vamos a revisar la presentación de este consejo técnico. Aquí está la información pertinente para que ustedes también puedan tenerla a la mano. Ya se ha difundido en todas las redes sociales, así es que los invito también a que lo tengan ustedes presente. Ok, vamos a continuar con nuestro, perdón, nuestra sesión número uno y aquí está. Bien. Ya revisamos los propósitos, los productos esperados y la agenda de trabajo para la fase intensiva. Consideramos acuerdos que nos permitan organizar las actividades y hacer uso eficiente de este tiempo. Ok. Y actividad número dos, analicen el mensaje de la Secretaría de Educación Pública a maestra Delfina Gómez Álvarez y compartan sus comentarios acerca de las ideas clave expuestas en el video para el trabajo de esta fase intensiva. Igualmente en nuestro canal Codef AC está este video, ustedes también pueden compartirlo al momento de llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar. Bien. Tiene una pregunta importante, una pregunta detonadora. ¿Cómo nos sentimos al regresar a la escuela? Cada uno de nosotros tendrá que aportar y darle respuesta a esta pregunta. Qué gusto de volver a encontrar, de volvernos a encontrar. Bien, vamos a distribuir a cada miembro del colectivo un globo y un trozo de hoja en blanco. Textualmente, escriban en el papel una frase que exprese el gusto que les da volver a la escuela, ver a sus alumnas y alumnos, a sus compañeras y compañeros docentes, algún otro pensamiento positivo que les genere el regreso a clases presenciales. Por ejemplo, estoy feliz porque ya quiero convivir con mis estudiantes, escucharlos y platicar con ellos. Ahora valoro la riqueza de las clases presenciales. Estoy segura o seguro que con lo aprendido a la distancia de ahora en adelante continuaré dando lo mejor de mí durante las clases. Enrollen muy bien su papel, introdúzcalo en el globo inflado y amárrenlo. Cuando todos los globos estén listos, reproduzcan por 30 segundos una canción o melodía que les guste y que haga referencia a un reencuentro o la alegría de regresar. El siguiente paso será todos de pie, avientan los globos al aire y no permitan que caiga al suelo. Muévanse al ritmo de la música. Cuando termine, tomen un globo que no sea el suyo. Por turnos, cada uno desamarra o revienta el globo y lee lo que dice el papel. Al finalizar, dos o tres maestras o maestros complementen estos mensajes con alguna otra idea que quieran agregar para darse la bienvenida en este nuevo ciclo escolar y fortalecerse como colectivo. Sugerencia, considerar la sana distancia. 1.5 metros de separación entre cada maestra y cada maestro. Esto es muy importante para realizar este tipo de actividad por la forma de organización en la cual está considerada. Bien, después vamos a observar el video y vamos a darle respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se sienten al reencontrarse con sus compañeras y compañeros? ¿Cómo fue el regreso del colectivo docente? ¿Quiénes se incorporan por primera vez a la escuela? ¿Cómo se sienten? ¿Qué significa para ustedes ser una comunidad? ¿Qué integrantes del colectivo requieren apoyos en este regreso a clases presenciales, ya sea por cuestiones de salud, de recursos tecnológicos para el trabajo a distancia o son nuevos en la función? ¿Cómo podrían apoyarlos? Son respuestas que hay que considerar al momento de forma presencial o quien en algunos estados lo hayan considerado a distancia, pues tendrían que compartirlo todos en este momento. Actividad número 5. Lean el siguiente fragmento del documento. Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Textualmente dice, El diagnóstico interior de la escuela, ¿qué es el programa escolar de mejora continua? Es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. El programa escolar de mejora continua es una propuesta concreta y realista que, a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. En este contexto, el programa escolar de mejora continua es un instrumento para la acción y no debe convertirse en un documento formalista o simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos y aspiraciones. Ayer comentábamos en el video que esto tiene que, hay, lógicamente hay personas responsables que tienen que darle seguimiento a todas las acciones que vamos realizando durante el transcurso del ciclo escolar y estar pendiente en todo momento. Un error frecuente que debe evitarse es considerar a los programas de mejora como un fin y no como un medio para ofrecer una educación integral y de excelencia para las niñas, niños y adolescentes. Esto viene textualmente en el documento de orientaciones para lograr el programa escolar de mejora continua 2019 en la página 20 y 23. En adelante, documento de orientaciones, así le llama el archivo. Dice, con base en lo que leyeron y su experiencia en la implementación del programa escolar de mejora continua, reflexionen sobre lo siguiente. ¿Qué significa que el programa escolar de mejora continua es un instrumento para la acción? ¿Por qué consideran esa parte? Consideran que su programa escolar de mejora continua es un instrumento útil para planear y llevar a cabo acciones en la escuela. ¿Por qué? ¿Qué elementos podrían cambiar o mejorar? Lógicamente tendríamos que realizarlo esto en colectivo, darle respuesta porque creemos que significa un instrumento para la acción, porque es la base, consideramos nuestra planeación de colectivo y que nos va a llevar a obtener un bien común. ¿Ok? En este caso, ¿qué sería? Pues el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muy bien. ¿Es útil? Claro que es útil porque se llevan a cabo. Además, es flexible. Es decir, podemos ir realizando ajustes durante el transcurso del ciclo escolar. Si alguna acción, alguna estrategia no está funcionando, se puede modificar. Pregunta, ¿es posible que todas las problemáticas de la escuela sean atendidas a través del programa escolar de mejora continua? ¿Por qué? Hay aspectos que pueden quedar fuera. Sí, claro, hay algunos aspectos que son muy importantes y que en su momento se van a considerar, pero sin embargo se pueden integrar. ¿Ok? El programa escolar de mejora continua se caracteriza por basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. Igualmente, en nuestros siguientes videos compartiremos un diagnóstico, una propuesta de diagnóstico. consideramos algunos elementos importantes como es la cuestión emocional, la cuestión física, los estilos, los ritmos de aprendizaje, los canales de percepción que tienen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como también la cuestión de el crecimiento y desarrollo. Es decir, el índice de masa corporal es muy importante. Llevan mucho tiempo las niñas fuera de la institución, fuera de hacer muchas actividades. Algunos, para eso a mí, lógicamente sí están realizando actividades físicas, otros tal vez no. Bueno, pues entonces nos vamos a dar cuenta a través de este tipo de diagnóstico. Recuerden que tiene que ser un diagnóstico integral. ¿Ok? Otra característica, enmarcarse en una política de participación y colaboración. Tener una visión a futuro. Ajustarse al contexto, lógicamente a través de la metodología del aprendizaje situado. Puede ser multianual y tiene un carácter flexible, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Contar con una adecuada estrategia de comunicación. Eso es muy importante. Textualmente, entiéndase por diagnóstico integral de la escuela al ejercicio de autovaluación que la realiza, que la escuela realiza, perdón, donde se mira a sí misma haciendo un examen de su situación y las problemáticas que vive. Muy bien. Considerando las características anteriores, vamos a precisar lo siguiente. ¿Su programa escolar de mejora continua es multianual? ¿En cuántos ciclos escolares contemplaron atender las problemáticas identificadas? ¿Cuántos ciclos llevan implementándolo? ¿Qué objetivos han alcanzado? El punto de partida para la evaluación del programa escolar de mejora continua es el diagnóstico integral de la escuela. Para iniciarlo, se requiere recabar la información que permita analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas particulares de la escuela y en colectivo tomar decisiones para su atención. Importante que todos trabajemos, que todos aportemos ideas. Eso es de mayor relevancia en los colectivos docentes. Muy bien. Actividad número 6. Lean el siguiente fragmento del documento de orientaciones con respecto al diagnóstico integral de la escuela. Dice, para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las niñas, niños y adolescentes, es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los alumnos, así como de los siguientes ámbitos. Aquí están los ámbitos que comentaba al principio. Son 8. El aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Considero pertinente que visualicen el vídeo anterior sobre el programa escolar de mejora continua. Ahí vienen todas las preguntas de cada ámbito que estamos mencionando en este momento. B. Prácticas, docentes y directivas. La formación docente. El avance de los planes y programas educativos. La participación de la comunidad. Eso es muy importante. El desempeño de la autoridad escolar. La infraestructura y el equipamiento. Sabemos que esta situación va a ser mucho, debemos hacerlo mucho hincapié por la situación que se está viviendo. Y por último, la carga administrativa. La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación. Cuenta con reportes de evaluación, resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichas descriptivas de los alumnos, asimismo de información complementaria de los registros escolares de su actividad cotidiana. Esto viene en la página número 10. Consideraciones. El análisis de todos los ámbitos del programa escolar de mejora continua les permitirá definir cuál es la situación de la escuela, cuáles son sus fortalezas y cuáles las problemáticas actuales que requieren atender de forma prioridad prioritaria para poder replantear los objetivos, metas, acciones del programa escolar de mejora continua. En esta semana de trabajo no será posible concluir el diagnóstico escolar ni la planeación del programa escolar de mejora continua, ya que habrá información que sólo podrán obtener al comenzar las clases. Sin embargo, es importante que en el planteamiento que hagan en esta fase intensiva concreten algunas decisiones que tomarán en los ámbitos que correspondan, en torno a tres aspectos clave que se abordarán en las siguientes sesiones. Aquí vienen textualmente las condiciones de higiene y salud para hacer de su escuela un espacio seguro para el aprendizaje. La segunda, la valoración diagnóstica de los estudiantes después del largo periodo de aprendizaje a distancia que sostuvieron. Y la tercera, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación planteado en el acuerdo de 160621. Así es que son elementos primordiales que hay que considerar. Actividades para trabajar en equipos. En la actividad número 7, analicen los ocho ámbitos que se proponen en el documento, orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Para realizar el análisis, primero, conformen equipos, de ser posible cuatro o más, de tal manera que a cada uno le corresponda hacer el análisis de uno o dos ámbitos. Revisen las páginas 11 a la 15 del documento de orientaciones para identificar las características de cada ámbito a partir de las preguntas que se presentan. Es lo que comentaba al principio. Los invito a que lo visualicen, por favor. Está en mis videos. Ustedes pueden considerarlo. Eso es muy importante. Pueden plantear otras que ayuden a la reflexión y que permitan analizar la situación actual de esa escuela. Considerando las condiciones de operación del servicio educativo derivadas de la pandemia y del aprendizaje en un modelo mixto. Recuerden, tan solo en el estado de Puebla, llevaremos a cabo el modelo híbrido. Es decir, se considerarán una planeación. Lógicamente va en una sola estructura lo que es la presencial, a distancia y la autónoma. Es decir, consideramos varios aspectos. Ya en el taller anterior hemos considerado lo que es el rol del profesor y el rol del aprendiente. Así es que es muy importante analizar estas situaciones. Segundo, cada equipo debe revisar él o los ámbitos asignados con la intención de identificar aquellos aspectos que más impactan en el logro de los aprendizajes y la mejora del servicio educativo que ofrece la escuela y determinar lo que ha funcionado bien y los retos que hay que atender. Determinen cuáles serán sus fuentes de información para iniciar este ejercicio diagnóstico. Consideren que en algunos ámbitos ya cuentan con muchos datos, inclusive sistematizados, pero en otros podrían no tener lo que requieren, por lo que deberán reflexionar sobre qué acciones pueden implementar para recabarla, así como con qué instrumentos podrían utilizar. Entonces considero que está entendible esta situación y en la actividad número 8, para cada uno de los ámbitos una tabla con las fuentes de información que sean de utilidad para establecer la situación de la escuela y determinar las problemáticas que se requieren atender. En el anexo número 2 encontrarán algunos ejemplos que puedan servirles como referencia. Entonces vamos a visualizar el anexo número 2 que se encuentra en la página 53. Y lo observamos, aquí viene un ejemplo de fuentes de información por ámbito del programa escolar de mejora continua. Ámbito de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Fuente de información, resultados escolares del ciclo escolar 2020-2021, consideramos esta estadística y dice ¿Qué información nos da? Asignaturas con menor promedio, grupos con mayor rezago. ¿Qué hace cuenta con ella? Sí. ¿Cómo la obtendremos? No aplica. Otro ejemplo, fichas descriptivas de las y los estudiantes. Condiciones en que cada alumna o alumno desarrolló el aprendizaje a distancia. Logros de aprendizaje alcanzados. Nivel de comunicación que se tuvo con las y los estudiantes. Eso es muy importante y lo terminamos a la mano también. Las dificultades presentadas en el ciclo anterior. Dice ¿Ya se cuenta con ella? Sí. ¿Cómo la obtendremos? No aplica tampoco. Vamos a considerar. Bueno, aquí está en el anexo número 2. Nos regresamos a nuestra presentación. Dice ¿Con qué información encontramos hasta el momento? ¿Qué nos falta? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo nos organizamos para obtenerla? ¿Qué información de la contenida en el diagnóstico del programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2020-2021 podemos recuperar, enriquecer o modificar? ¿Hemos considerado a niñas, niños, adolescentes y sus familias como informantes clave para las problemáticas que enfrenta la escuela? ¿Cómo podemos consultarlos a través de encuestas? Es muy importante, maestras, maestros. Siguiente. Dice ¿Trabajen la información en un archivo electrónico, si es posible? Con el propósito de que la dirección de la escuela o el personal asignado pueda integrarla. Esto permitirá presentarla al colectivo en la plenaria y consultarla en cualquier otro momento que se requiera. Actividad número 9. Inician un ejercicio para describir la situación de la escuela a partir de la información con la que cuentan en este momento. Textualmente elaboran una representación o un gráfico. Puede ser un esquema, alguna tabla, algún cuadro que ayude a exponer al grupo el trabajo realizado en el equipo. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo. Descripción de la situación de la escuela, problemáticas identificadas y el ámbito. Como ya lo mencioné, ya se los leí textualmente en esta situación. Aquí viene el ejemplo del anexo número 2. Actividades para trabajar en plenaria. Actividad 10. Presenten el trabajo realizado en cada equipo. Primero, la tabla de fuentes de información elaborada en la actividad 8. Posteriormente, el ejercicio de descripción de la situación de la escuela en relación con el ámbito analizado sería la actividad número 9. Recuerden que son 8 ámbitos, así es que hay que dividir esos ámbitos entre todos los equipos. Es importante que durante la exposición argumente por qué las problemáticas identificadas al solucionarse impactan en la mejora del aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y el servicio educativo que ofrece la escuela. Esto ayudará a determinar las prioridades que se atenderán en el programa escolar de mejora continua. Y por último, al parecer, conjunten las descripciones de cada ámbito para conformar una descripción general de la situación de la escuela. Muy bien. Actividades para trabajar en plenaria. Conforme vayan avanzando en cada sesión, complementen la descripción de la situación de la escuela. La intención es que en la sesión 5 realicen una priorización de las problemáticas identificadas hasta el momento para determinar, en la medida de lo posible, los ajustes a sus objetivos y a sus metas. Ok. Entonces, vamos a considerar. Recuerden, esta presentación es editable. Ustedes la pueden descargar. Agradeceremos sus comentarios y sugerencias para mejorar el trabajo colaborativo. Muy bien. Muchísimas gracias, maestras, maestros, público en general. Cuídense mucho, por favor. Utilicen cubrebocas, mascarilla, lo que tengan a la mano. Y por favor, no olviden lavarse las manos en todo momento. Ok. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.